Call of Duty Vanguard es el mejor Call of Duty de las últimas dos, tres entregas. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Malvin, espero que todos estéis de puta madre. Y como habéis visto en el título y en la miniatura, vamos a decir si Call of Duty Vanguard merece la pena comprárselo. Lo único que te pido es que si eres nuevo, deja un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo mío. Eso me ayudaría un montón. Vamos a empezar a hablar de lo bueno y luego de lo malo. Lo bueno, solo deciros que el juego desde su salida, desde el día 5, tiene muchísimo contenido. Tenemos muchos mapas, creo, creo, 16 mapas, ¿vale? Creo que 16 mapas desde su salida, que eso son bastantes. Segundo, el time to kill. El time to kill, lo que tardamos en matar, es bueno, es muy bueno. Sí que es verdad que desde mi punto de vista matas un pelín, un pelín, pero desde mi punto de vista un pelín rápido, porque a lo mejor estoy acostumbrado a Warzone y el time to kill en Warzone es un poquito más elevado, creo, oye, creo que a lo mejor me estoy columpiando, pero yo en Warzone como que tardo más en matar. Las armas son muy buenas. Algunas que otras está chetada, vale, STG, MP40, tal. Creo que ya sabéis por dónde voy. Hay armas chetadas, está claro, o sea, el juego acaba de salir. Tiene que haber armas chetadas, pero por huevos, ya las nerfearán. Sobre todo, el juego es muy frenético, muy, muy frenético. En consola irá bien, tenemos FOB, vale, tenemos FOB en todas las plataformas. Quien no sepa qué es el FOB es el campo visual en todas las plataformas. Esto incluye consola, vale, para la gente en los comentarios que me digan, normalmente no tiene FOB. Sí, sí que tiene FOB. Juego fluido y sobre todo muy frenético. No te aburres jugando, que eso es muy importante. No te aburres jugando. O sea, te puedes estar tirando 4, 5, 6 horas. Otra de las cosas importantes, pero que esto ya no es del juego como tal, que se note, bueno, sí, más o menos se va a notar, es que como tal Activision ha metido opciones para que el juego pese mucho menos. Ya no va a pesar ciento y pico gigas, pesa mucho menos. Y esto va a ayudar a la optimización en las consolas antiguas. Play 4 de primera generación y Xbox One de primera generación, que son consolas ya viejitas que les cuesta tirar este tipo de juegos. Entonces, el juego como tal va a ir fluido. Cosas malas. En realidad tiene alguna que otra. A ver, os cuento. Skill Based Matchmaking. Ya no te busca por conexión, te busca por habilidad. Eso ya se sabe y eso está. Este sistema de búsqueda desde hace ya unos cuantos años. Y esto jode la experiencia de juego. O sea, si tú quieres jugar Ranked, está muy bien. O sea, si quieres jugar competitivo, está muy bien. Juegas con gente de tu mismo nivel. Pero yo quiero jugar Publicas, brother. Yo quiero estar, yo que sé, jugar 3, 4 partidas antes de quedar con mis colegas a tomarme algo en el bar. Yo que sé, o irme a tomar un helado. Y jugar mi partida tranquilamente y reventar. Reventar y que en otra partida me revienten a mí. ¿Vale? Pero yo quiero disfrutar del juego y yo poder reventar. No que esté, literalmente, que me quede calvo. O sea, estoy calvo. O sea, chicos, el skill base matchmaking tiene. O sea, Vanguard tiene. El punto bueno es que no es tan agresivo como Cold War. O sea, el skill base matchmaking se nota, se nota, 100% se nota. Porque, os lo digo, la primera partida de Vanguard me saqué una racha de 23. 7 de la nuclear. 7 de la nuclear. Mi primera partida en teclado y ratón de toda mi vida. O sea, no he jugado teclado y ratón en un multijugador de Call of Duty en mi vida. En mi vida. Warzone sí, pero multijugador no. Y me saqué una racha de 23. Una hora más tarde. Todo el mundo era tryhard. O sea, eran gente muy buena. O sea, que sí, el skill base matchmaking se nota, está presente, pero no es tan agresivo como el de Cold War. Es disfrutable. O sea, las públicas se disfrutan. Otra cosa que no me gusta y que no le gusta a la gran mayoría es el sonido. El sonido es bastante malo. O sea, las armas se escuchan como de juguete y tal. Eso, chicos, es una actualización. Una actualización de 5 o 6 gigas y corrigen todo el sonido del juego. Ya está. Y esto lo harán de aquí a muy poco tiempo, ¿vale? Tema respawns. Están locos los respawns. O sea, el sistema de respawns los tienen que cambiar. O sea, lo que no es lógico es que tú respawnes y automáticamente te respawnes todo el equipo en tu cara. Y tú les mates, ¿vale? Tú mates a todo el equipo. Eso no tiene sentido. Otro punto importante es el nivel de las armas. Es demasiado alto el nivel de las armas. Una STG es nivel 73 o algo así. No es lógico eso, ¿vale? Con Modern Warfare pasaba, pero se subía súper rápido. En una hora, con puntos dobles de nivel de arma, se subía un arma a nivel máximo. De 0 a 60 niveles. Aquí no. Se tarda muchísimo en subir las armas de nivel. Es una locura, te lo juro. Eso deberían de cambiarlo. Porque se tarda mucho en subir las armas. Y sobre todo, tienen mucho nivel. A ver, a lo mejor yo, que soy un jugador promedio. Que luego la gente profesional, a lo mejor, me dice que no. Que las armas se suben súper rápido. Ya, bro, pero es que yo no me hago 80 kills por partida, ¿vale? Eso quiero que lo entiendas. Si hablamos del apartado zombies, he jugado media hora. A la gente no le gustan los zombies. Los zombies dicen que son malos. Estaban guapos. No los entendía, pero estaban guapos. Ya está. Es lo único que te puedo decir. Pero yo no soy un especialista en zombies. O sea que hay zombies mejores. Sí. Pero no te puedo decir nada más. Porque yo no soy zombbear. Y no entiendo como tal la mecánica de todos los zombies, ¿vale? O sea, a mí los zombies yo los juego para subir rondas. Matar zombies y subir rondas. Es lo único que quiero hacer en el apartado zombies, ¿vale? Ni easter eggs, ni nada más. Entonces, yo no puedo darte una opinión sincera de los zombies. Me han gustado. Son raros. Me han gustado, pero son raros. Entonces, el resumen es que sí, merece la pena. Te lo recomiendo comprar. O sea, si te quieres gastar 60-70 euros, merece la pena. Es un juego bueno y que te va a divertir. No a lo mejor como un Black Ops 3 o como un Black Ops 4 o como otros Call of Duty. Pero sí, es el mejor de las últimas 2-3 entregas. O sea, que chicos, yo sí que me lo compraría si fueseis vosotros. Y así disfrutéis de un multijugador medianamente decente, mejor que el de Cold War y Modern Warfare. O sea, que chicos, espero que te haya gustado este vídeo. Like, favoritos, suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita que es YouTube para como el gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.